El tema fue cuando dije, alguien lo está controlando y manipula absolutamente todo y pone los muros y lo pone eso cuando le dé la gana. Ahí es cuando empecé a hablar de que realmente todo esto lo estaba manipulando, bueno, no manipulando, sino llevando con su lenta agenda un tío desde Zuga. Y antes algunos me decían en el grupo de Telegram, oye, a ver si le dices a tu amigo de Zuga. Entonces, aquel día, después de esos tres días de estudiar análisis técnico, veré que nunca más he vuelto a estudiar análisis técnico. Y pensé, tengo que intentar entrar en la mente de ese tío de Zuga. Luego ya, después de intentar entrar en la mente de Zuga, me di cuenta que no solo eso, sino que iba todo unido. Me di cuenta que era todo unido, pues el día, el primer atentado, que fui consciente de que era manipulado. Entonces, ese primer atentado, que siempre hablo del maratón de Boston y tal, pues bueno, era como... Porque es que cuando uno compra un bizcón se le altera todo el mundo del todo, ¿no? Entonces vi que era un atentado, me di cuenta que era una obra de teatro, pero que a la vez mi compañero que había comprado en bolsa se alteró muchísimo porque digo, hostia, ¿tú qué ha pasado que ando una hostia terrible a la bolsa? Y inmediatamente le dieron una hostia terrible al oro y el bitcoin se hundió. Y yo por aquella época no unía todo. Pero aprendí que ya no es que tuviera que estar pendiente en la mente del tío de Zuga que controlaba el BTC, sino en la mente del que controla el oro, en la mente del que controla la bolsa. Y es que al final, pues eso, la verdad es que al final me llevo al Vaticano. Pero está todo unido y relacionado. Y nada tiene que ver ni con análisis técnico, ni con... tiene que ver con balanceos y con alguien, que aún no sabemos muy bien, lleva una agenda totalmente clara y nos la va pasando pasito a pasito a pasito a pasito, una vuelta, una vuelta, una vuelta. Y entonces fue cuando empecé a entender lo de la agenda y esta agenda. Entonces le digo, ¿esta agenda después de siete años tiene vigor? Pues sí, pues sí. Lo que pasa es que no la van a llevar. Como empezamos, como creíamos hace siete años que era que todo el mundo iba a ser una empresa global, sino que empezamos a ver, además nos daban los datos Vitaly Guteric con lo de la función split, sino que él iba a hacer al revés. Que para llegar a esta agenda no es que todos nos uniéramos, sino que para hacer la circulación al revés, es decir, todos nos dividen, nos dividen, nos dividen, nos dividen, nos van haciendo pedacitos individuales, la función split, y cuando todo está dividido y con pedacitos individuales, no nos van a llevar allí, iremos nosotros solos. Es decir, el día que veamos que el euro se va al galete, el dólar se va al galete y eso, y que nuestro gobierno no tiene de quién fiarte, porque te das cuenta que todo son mentiras, pero tanto el gobierno de la nación, como el gobierno de Cataluña, como el gobierno de tu comunidad autónoma, como el presidente de la diputación, como el médico que tienes enfrente, como el maestro que tienes enfrente, como todos esos de los telediarios, cuando te das cuenta que absolutamente todo es ficticio y es una mentira, tú mismo, tú mismo, sin que nadie te diga nada, te vas a ir pasando al One Order, One Tax, One Money. A esto nuevo. Adiós.